No es lo que suele oírse en una sala de espera, ni aquí los pacientes están en cama, ni este peto imprescindible, se parece en nada a la bata blanca, pero esto también es enfermería. Pensàrem que els actes esportius eren interessants i es va a proposar intentar fer un conveni en el circuit Ricardo Turmo, finalment ho aconseguirem i l'any passat començarem a fer rotacions de pràctiques i venen a grans actes esportius. Durante este fin de semana la actividad va a ser la siguiente, vamos a distribuiros en grupos, donde estaréis aquí en el centro médico para ver la actividad que hay en el centro médico, luego estaremos en pista en una de las ambulancias de asistencia y también vendréis conmigo a dirección de carrera. Cuesta seguir unas explicaciones sin apuntes y de fondo con la banda sonora del motor, pero están muy atentos, son estudiantes de enfermería de la Universidad Europea de Valencia y empiezan jornada en el circuito Ricardo Turmo. Primera parada, el hospital. Además de la profesión nuestra tenemos que estar pendientes de lo que pasa en el ambiente de actuación que tenemos. Tenemos desfibriladores, respiradores automáticos, tenemos el aparato de rayos de X-portátil. Les insistimos y les pasamos vídeos de lo que son asistencias, que lo primero es la autoprotección. Tú tienes que estar atendiendo al piloto, pero también tienes que estar pendiente qué es lo que hacen los demás pilotos. Unos se preparan para salir, los otros ya están listos. Comienza una carrera por llegar puntual al primer punto de vigilancia. Aquí estamos en la curva número uno, que es final de recta, donde aquí llegan los pilotos a muchísima velocidad. Normalmente en las salidas de carreras, aquí en esta curva se juntan muchos pilotos, se acumulan. Entonces es un punto peligroso por el acúmulo que hay y la curva que es bastante cerrada para iniciar ya la salida hacia la curva dos. Y arranca, ahora sí, la otra carrera. Antonio fija sus ojos en la pista e intenta que no se le escape nada de lo que le dicen por el pinganillo. Antonio y Julia siguen sus pasos. Quieren ser enfermeros como él. No sembla res que havíem fet abans. Ho trobo molt més dinàmic perquè no saps mai què va passar. Pots trobar sempre alguna sorpresa perquè al ser també un esport així que té molt de risc, mai saps el que pot ocurrir. Antes de acabar la segona vuelta saltan las alarmas. Ahora ha habido una bandera roja porque ha habido un accidente, entonces bandera roja, se para la carrera. Ves a alguien caerse y no piensas todo lo que eso conlleva. Siempre piensas, bueno, se levanta y ya está, pero en realidad es una presión para todos los sanitarios que están aquí porque son caídas que pueden ser muy graves, que son situaciones muy de riesgo y tanto para ellos como para los pilotos. Y la verdad es que tienen que actuar con una rapidez y, no sé, me parece increíble, la verdad. Es fundamental clavarte el menos que puedes en la pista porque estás posada en tensión la tuya vida y actuar rápido, traure rápidamente a los pilotos de la pista. En el interior de la torre de control la tensión se vive de otra manera. El jefe médico decide qué pasos hay que dar si hay una caída. La batalla en la pista ha finalizado y el ejército se repliega. Tres ambulancias, cinco enfermeros, cuatro médicos y un técnico en radiografía que hoy, por suerte, han tenido pocas complicaciones. Eso sí que es que todo vaya sobre ruedas.